Y hoy los traigo a conocer una maravilla natural escondida en la Riviera Maya. ¿Quieren saber dónde es? ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta de traerlos hasta Xelha, este hermoso parque natural que está en la Riviera Maya. Y que su nombre significa lugar donde nace el agua. Este es, sin duda alguna, uno de los parques más visitados en toda la Riviera Maya y hoy lo vamos a recorrer. Hoy vamos a descubrir por qué es uno de los favoritos de todas las personas que vienen acá. A Cancún, a México, a Playa del Carmen, a Tulum. Les cuento que hay restaurantes para comer delicioso. Podemos también hacer snorkel en estas caletas naturales que están llenas de especies, de vida marina y bueno, un sinfín de actividades. Así que quédate hasta el final de este video para que juntos recorramos este hermoso parque natural. ¡Bienvenidos a Xelha! Familia, en este momento venimos pasando por el Puente Colgante. De este lado está el Mar Caribe, donde va entrando el agua que abastece de agua natural, obviamente, a la caleta que está de este lado. Aquí podemos encontrar infinidad de especies, de peces, de caracoles, de rayas que están habitando en esta zona natural. Aquí hay que agarrarse bien porque se mueve muchísimo y también aguas con la bebida. Pero como todo está incluido en este parque, si vienes medio happy, a ver cómo pasa el puente. La verdad está súper divertido, qué delicia poder sentir este viento. Admirad esta vista, qué hermoso estás, Xelha. Este parque es enorme, imagínense, 84 hectáreas de pura diversión. Y como les comento que también somos muy ecológicos aquí en Xelha, ya no hay mapas de papel para obviamente evitar la basura. Así que puedes encontrar a lo largo de todo el parque estos mapas donde te puedes ubicar. Por ejemplo, miren, ando aquí en las letras de Xelha y vamos a seguir recorriendo este parque. Familia, y venimos llegando ahora a la cueva. Como ustedes lo saben, estamos en tierras mayas. Así que este lugar exactamente, en la anterioridad, era utilizado para la gente de más alta jerarquía. Solamente algunos cuantos podían entrar a nadar en las aguas de ese lugar. Pero hoy, como ustedes vienen conmigo, vamos a nadar en esta cueva a ver qué nos encontramos ahí adentro. ¡Vengan! Miren, agáchense un poquito para que puedan ver toda esta cueva subterránea que encontramos aquí. El agua se siente muy fresquecita. Realmente venir nadando con todo el sol y llegar a esta temperatura es una delicia. Si me imaginan que abajo de esta cueva podemos encontrar esto. ¡Ven qué bonito! La zona donde me encuentro ahorita es conocida como la cueva. Y esto era para los mayas un lugar sagrado. Era un centro ceremonial, pero también un observatorio astronómico. Porque miren, aquí podemos encontrar este hueco, esta otra cueva por aquí. En total hay nueve cuevas. Ellos se metían al inframundo, lo que ellos llamaban Xibalba, y desde ahí observaban todas las estrellas. Miren como justamente esta cueva que está de este lado, chéquenla, en su interior está llena de agua. Y uno puede bajar, acostarse en el agua y ver hacia arriba. La verdad, una cultura, una civilización bastante desarrollada. Yo quiero bajar, acostarme un ratito a ver el cielo. ¿Me acompañan? Voy de allá abajo, ¿eh? Chéquenla. Y venimos llegando ahora, familia, al Faro Mirador, que es este tobogán, que es uno de los más emblemáticos de todo Shell Ha. Imagínense que para llegar a la parte más alta son 176 escalones. Estamos hablando de aproximadamente 40 metros. Dicen que está medio difícil la subida, pero que vale muchísimo la pena para llegar hasta la parte más alta y admirar toda la vista. Aquí ya no se pueden subir cámaras, ni celulares, ni nada. Pero, como yo conté en mi paquete de fotos, voy a tomarme una fotito y se las voy a mostrar para que vean cómo se ve la vista desde allá arriba. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡El tobogán! Y es momento de meternos hacia la grieta porque hace muchísimo calor y yo la verdad ya me quiero refrescar. Así que vámonos aquí adentro a nadar en estas aguas deliciosas, cristalinas, hermosas, con nuestro guía siempre cuidándonos, nunca incuidándonos. Venga, adentro. ¿Vá vienes? Suéltese. Suéltese. Podemos salir de este lado para que vean. Ay, vénganse a nadar. Realmente está exquisita la temperatura del agua. Era un principio, como que un poquito fresquecita, pero conforme empieces a nadar, créeme que te vas acostumbrando y después ya no te quieres salir. Algo que me ha impresionado muchísimo es que en estas paredes rocosas podemos encontrar muchos fósiles que estuvieron ahí desde hace millones de años, cuando la tierra estaba sumergida en agua. Y hay que seguir nadando en esta grietita. ¡Qué rico! Lo mejor de todo esto es que estos lugares son naturales. ¿Qué se imaginan que tuvo que haber pasado para que aquí la tierra se abriera de esta manera? Inclusive los árboles quedaban atrás como metidos, entrelazados. Está fantástico todo lo que hace la naturaleza. También hay zonas de cuidado y protección donde no está permitido que las personas puedan entrar, como justamente aquí, que no se puede nadar. Se llama Cenote Aventura. Y es que de este lado podemos encontrar especies que están en reproducción. También hay manglares que saben que son muy importantes para todo el ecosistema porque ellos protegen, pero cuando venga una tormenta puede entrar mucho más despacio, los huracanes bajan su intensidad y además son como una guardería para los pececitos. Realmente venir a conocer esos lugares es fantástico. Una de las actividades que más me han llamado la atención en este parque es la que vamos a realizar en este momento. Se llama Sea Bike y como su nombre dice es una bicicleta que va agarrada como en un cable y vamos a avanzar dentro de la naturaleza. Esta actividad tiene un costo extra, pero le dicen que vale mucho la pena. Vamos a descubrirla. Y empezamos la aventura. ¡Prepárense para volar! Venimos ahorita avanzando y ya estamos más o menos como a unos 10 metros de altura. Se puede ver todo allá abajo. ¿Vean hacia abajo? Hay como unos nacimientos de agua. Se puede ver toda la vegetación. Esto está genial, ideal para toda la familia. Y algo genial es que en el recorrido vas viendo a todas las personas que van pasando por abajo. ¡Guau! Quiero que chequen este lugar donde vamos llegando. Es el Cenote Paraíso. Quiero que vean cómo se ve la vista desde acá arriba. ¡Vean qué bello! ¡Qué bonito! Así la vista en esta Zip Bike. Volten a la derecha. Vean qué linda se ve la vista. Vean este cenote. Totalmente tranquilo. Lleno de agua. ¿A poco no les encanta? Déjenme aquí en los comentarios a quién le gustaría hacer esta actividad. ¡Sigamos avanzando en estas cavernas! ¡Guau! Me siento como en la época jurásica. ¡Ay, Dios santo! Ideal para toda la familia. Desde el más pequeñito hasta el más grande se puede subir aquí. Súper recomendado. ¡Eso está súper divertido! Vamos a entrar ahora dentro de esta cueva. Me dicen que aquí está lleno de murciélagos. Así que hay que tener mucho cuidado. Creo que están dormidos. Vamos a ver si encontramos ahorita alguno. Vean, todo eso está lleno de murciélagos. Salimos a la interferie a ver este hermoso paisaje en la naturaleza de la selva maya. Familia, este recorrido estuvo genial. Dura aproximadamente 20 minutos. Vale mucho la pena, pero les voy a decir una cosa. Ven. ¿Te digo la verdad? Sí. No me gustó. ¿Por qué? ¡Porque me encantó! ¡Qué bueno! Estuvo buenísimo, divertido, altamente recomendado. Y miren este hermoso color del agua. Recuerden dejar su like a este video si este lugar les está encantando. Selva es sin duda alguna uno de los parques que más cuida la naturaleza y el medio ambiente. Y para muestra basta este bebedero. Vean, esta maquinita es para que puedas traer tu botellita de agua y aquí la puedas rellenar. Y aquí nos muestra que 49,746 botellas de plástico han sido ahorradas tan solo en este bebedero. Obviamente en este parque hay diferentes máquinas dispensadoras de agua y también en todos los parques de Grupo Xcaret. La verdad me encantó para reducir el consumo de plástico. Y ya estoy de este lado encantada viendo toda la gente feliz que viene recorriendo este río en su lancha. Y es que esta es una de las actividades más concurridas de este parque. Donde vienes, vas por tu llantita, por tu donita, ya sea personal o sea doble. Te subes en ella y vámonos a dar el recorrido por todo este fantástico río. Vean, la gente va feliz, va entretenida, va encantada. Y al fondo está también la piedra del valor. Que se llama así porque hay que tener mucho valor para aventarse de ahí. Son aproximadamente 5 metros. Miren, ay Dios santo, la gente se avienta como puede, pone cara, se ve divertido. Pues vamos a acercarnos a ver si me animo. Vénganse. Familia, vengo emocionada y a la vez nerviosa de aventarme de esta piedra. La verdad, no sé por qué me dan tanto miedo a las alturas. Pero bueno, hay que vencer esos miedos para vencer los límites. Venga. Venga, pero me acabo de dar cuenta que en esta fila para aventarnos de la piedra del valor, sí hay gente, hay niños y adultos, pero lo que no hay casi son mujeres. A ver, ¿dónde están esas mujeres valientes? La verdad, yo en este momento siento un hueco en mi estómago, pero no importa. Vamos a aventarnos, hay que encontrar una valiente. ¡Eso, amiga! ¡Todo muy bien! ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Pero motivada? Mucho. Eso. ¡Arriba las mujeres! Ay, la verdad, estoy un poquito nerviosa, pero bueno, aquí vamos. Venga, ánimo. Me encanta familia porque de verdad, a pesar que traigo ahorita la cámara y estoy hablando con la cámara, sé que cuando este video se transmita lo van a ver cientos de miles, de millones de ustedes y sé que están ahí diciéndome, vamos Brenda, vamos Brenda, tú puedes, hazlo. Y creo que también en la vida es muy importante eso, siempre superar nuestros miedos. No podemos quedarnos en esa persona del pasado, intentar ser una mejor versión de ti todos los días y para mí ese tipo de experiencias me ayudan a superarme a pesar que se pueden romper barreras y bueno, estoy aquí nerviosa. Miren, ya nos vamos acercando, les juro que mi corazón está así, así, así. Algunas personas se han regresado ya de estar ahí a punto de saltar, pero bueno, espero yo sin atreverme. No sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, es mi turno. Dijeron que sin pensarlo, así que... Acuerden, chicos. Aquí vamos, aquí vamos, se abre la cuerda y lo hacemos, lista. Una, dos, tres, adelante. Sin vencerlo. ¡Papete! No mames no, mames no, mames no, mames no. No mames no, mames no. Ahí voy, ya. Una, dos, ¿ahora? Lo hicimos. ¡Ay, Dios santo! ¡Bien! Con instante familias, no nos lo piensen ni háganlo. ¡Vamos! ¡Qué felicidad! Va a parecer riqueisima el agua. ¡Aaa! ¡Ahhh! ¡Familia! Estuvo genial, no saben... Estar ahí parado al filo de la piedra... Por un momento pensé que me iba a arrepentir... Voy en camino cuando veo y digo... ¡Hola madre! Esto está enorme... Pero después dije no... Sin pensarlo, porque si lo pensamos mucho ya no nos aventamos... Me aventé, lo hice y... Es increíble cómo te sientes después, hasta cuando tu cuerpo ahogado... Después que se sacó con mucha adrenalina... Ahora siguen aventando... Toda la gente está de este lado viéndolos, aplaudiéndoles... Riéndose de cómo gritan, de cómo caen... Tienen que venir a intentarlo aquí en la piedra... ¡Del valor! ¡Continuamos! Y para relajarnos un poquito... Después de tanta adrenalina del salto... Voy a hacer esta actividad aquí en el río... Que es un río natural... Que viene emanando esta agua... De la parte alta, allí adentro de la selva... Y vamos a subirnos en estas llantas... Flotantes, transparentes... Para recorrer el río... Vámonos con esta actividad... Está muy bonita y relajante... ¡Qué rico! Ya nos aventamos y vamos a empezar a pedalear... A recorrernos en este río lleno de manglares... ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Qué hermoso! Quiero que vean qué lindo se ve este caminito... Vean cómo hace como... Si fuera una vereda natural... ¡Ah! ¡No me suelten! Que está llena de manglares... Vean qué hermoso está este caminito... Que es un paisaje natural... Enmarcado con estos manglares... Miren familia... Llegamos a la piedra del valor... Justo donde nos aventamos... Y aquí están todas las personas... En sus llantitas... Relajadas... Están disfrutando... Esperando a que todas las personas... Se avienten de por acá... Y llegamos de este lado... A la parte abierta... Que también se ve genial... Para que sea toda la selva alrededor... Aquí puedo hacer dos actividades... Una que es esta llantita... Muy relajante... Y la otra es... Tomar un snorkel... Unas aletas... Y venirte nadando por tu propia cuenta... Yo la verdad... Ahorita vengo muy tranquila... En esta llantita... Y ahorita... En la caleta principal... Si quiero hacer snorkel... Así que vamos... Y esta es la zona de cuerdas... Hay para hacer... La cuerda floja... Hay también... Una tirolesa... Que vas a dar encima del agua... Hay otras cuerdas... Para irte colgado como chango... Aquí ocupas mucha energía... Para venir a hacer todas las actividades... Para que después... Al rato que llegues a tu hotel... Miren... Tu armas como bebé... Y ya estoy esperando mi turno... Para empezar... Venga... Aquí vamos... Dios... Se mueve muchísimo esta cuerda... Creo que de lejos... Se ve más sencilla... Ya quedas aquí... Y dices... A la madre... Aquí hay algo aquí... Pero bueno... Aquí vamos... Aquí venimos avanzando... En esta cuerda... Y llegamos a algunos cuantos metros... Entre más avanzas... Más se mueve esta cosa... Ya me cansé... Voy a ver todo el camino... ¿Qué hacemos? ¿Nos aventamos o seguimos? Es lo que llevamos... Eso es lo que falta... Continuamos... Venga... Ya estoy pisando el agua... Ay... Ya estoy llegando... Parecí cansadísima de los brazos... Vamos... 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 1... 2... 3... 2... 2... 2... 2... 3... 2... 2... 3... 2... 3... 2... 3... Se logró familia... Se oye música en vivo... Creo que es música mexicana... Marimba... Obviamente... De Chiapas... Igual ven este paisaje... El mar Caribe... Los colores turquesa... Ahora sí estoy más hambrienta... Que el lobo que se comió... Caperucita... Más hambrienta que el dinosaurio de Jurassic Park... Y bueno... Ya... Es momento de ir a comer... ¡Venga! Bailecito porque ya vamos a comer... Y que mejor con esta marimba... Típica de Chiapas... Eso me encanta... Gente de todas partes del mundo... Viene hasta este lugar... Y que mejor que escuchar la música de mi tierra... La música de México... Y que agarrábamos... Y que comíamos... Y que me servía de todo... Familia... Me siento como el chavo del 8... Llegando a sus vacaciones... Y es que estamos aquí... En este restaurante... Que es internacional... Así que hay comida... De todos los países... Hay mariscos... Hay pasta... Hay comida mexicana... Comida japonesa... Comida china... No bueno... ¿Por dónde empezamos? Venga... Vamos a verlo... De este lado... Hay ceviche de pescado... Y aguachile de camarón... Poquito a poquito... Porque si quiero probar... De muchos... Diferentes sabones... Miren... Sushi... Mariscos... Ensaladita... Couscous... Me encanta... Esta es el área vegana... Así que bueno... A los que son veganos... También una excelente opción... Miren por acá... Hay un rico filete de pescado... Veanlo... Se ve rico... En salsita verde... Ya se ve que va agarrando forma... Este platito... Si algo tiene... Grupo Xcaret... Esa es su comida... Es lo que le sigue... De buena... Esta es la cochinita pibil... Por acá... Picadillo de res... Tinga de pollo... Carne de cerdo... Tortilla hecha a mano... Porque estamos en México... Uff... Yo iba a pedir un poquito de cochinita pibil... Vaya que mi plato se ve muy internacional... Comida mexicana... Comida japonesa... Comida brasileña... Comida italiana... No bueno... Más internacional que esto... No... Más el globo terráqueo... Vamos a comer... Yo no sé ni por dónde empezar... Pero bueno... Vamos a empezar por un rico cevichito por acá... Vamos a ver qué tal... Le ponemos pescadito... Jitomatito... Y va... Pa' adentrito... Mmm... Mmm... Qué delicia... Súper fresco... Primer ceviche bien... Veamos ahora... Yo tengo antojo de este taco de cochinita pibil... Y es que ese platillo es muy típico de la zona maya... Así que yo le eché... Harta cebolla... Para que se ven que me encanta la cebolla... Y venga la mordidita... Eso está buenísimo... Y comer... Con música de marimba... Esta hermosa vista del parque... Y estar en Shalha... No tiene precio... Prochito... Ay... Qué rico es estar en este lugar... Y sentir todo el vientecito que entra del mar... Les voy a contar un dato bastante interesante de esta caleta... Aquí mucha gente viene a divertirse... A nadar... A hacer snorkel... Pero tienen idea ustedes... Desde dónde viene esta agua... Pues bueno... Les cuento que el agua que abastece esta caleta... Proviene de ríos subterráneos... Son en total 5 ríos subterráneos... Que vienen desde la península de Yucatán... Viajan... 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 Hasta salir aquí... Imagínense... Pasan de un estado de Yucatán... A otro estado... Hasta Quintana Roo... A probarnos de esta agua rica... De esta agua fresquecita... Para que todos los visitantes... Puedan venir aquí... A disfrutarlo... Y traigo de este lado... Mis aletas... Mi visor... Y mi tubo para respirar... Lo cual significa... Que es momento de hacer snorkel... Una de las actividades que más le gustan... A todas las personas que vienen a este parque... Porque por la claridad del agua... Se pueden ver muchas especies... Vamos a ver... Si nos encontramos... Un paesecito por ahí... Modo extraterrestre... Activado... Le traigo de este lado... Las aletas... Por acá... Me siento como Kiko... Cuando llegó de vacaciones... A Acapulco... Y venga... Vámonos al agua... Es increíble... La cantidad de peces... Que hay aquí... Miren... Bajen la cámara... ¿Ya vieron cuántos hay? Te escuchas como saltan... Como están comiendo... Como pasan alrededor de ti... Inclusive de repente... Como que te pasan a acariciar... Con su cuerpecito... Es mágico... Esto se puede vivir aquí... En Shell Park... Este hermoso... Parque Natural... De México... ¡Vamos! Familia... ¿Vieron lo hermoso... Que se veían tantos peces... Allá adentro... Poder hacer snorke... Con este calor del agua... Es maravilloso... Todo esto... Recuerden que... Viene incluido... En tu entrada... De 89 dólares... Realmente vale muchísimo... La pena... Porque vienes a pasar... Un día completo... De diversión... Ya estoy... Encantada... Con tantos peces... Que vi hoy... Por aquí... Nos pasaban... ¡Qué bonito! Familia... Espero que con estos videos... Pueda transportarlos... Hasta estos... Hermosos... Lugares... Y si ustedes... Van a venir... A este parque... También poderles servir... Como una guía... Para que cuando vengan... Aprovechen... Al máximo... Su día... Créanme... Que se van a ir... Felices... Contentos... Un poco cansaditos... También... Pero habrá... Valido... Totalmente la pena... En lo personal... Estoy encantada... Fascinada... Con todos... Los cuidados... Al medio ambiente... Que este parque... Tiene con todos... Sus visitantes... Y con todas... Sus instalaciones... A mi me encantaría... Que me dejen... Aquí en los comentarios... Cuál fue... Su actividad favorita... Cuál fue... Su momento favorito... Y sobre todo... Que dejen... Su like... Porque recuerden... Que eso ayuda... Mucho a mi canal... Para que este video... Le pueda llegar... A muchas más personas... Yo soy... Brenda Catalán... Aquí te dejo... Mi cuenta de Instagram... Acá... Mi cuenta de Facebook... Para que puedas ver... Todas las fotos... Que subo... De este parque... Y de muchos más lugares... Que todo el tiempo... Voy conociendo... Muchísimas gracias... Por haberte quedado... Hasta el final... De este video... Recuerda que si te gustó... Deja tu like... Tu comentario... Y suscríbete... Al canal... Yo te mando... Mil besos... Y nos vemos la próxima... En otro... Maravilloso... Lugar... Adiós... Ya... ¡Gracias! Gracias.